Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba a mí y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Que sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda Que no se olviden fue la hora No sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda Que sínteme en tu desmoda No sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda Yo sé que tú quieres un odio Tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a volver toda Si no me arreglo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero meterla Dentro de lo que sientes Manipulándome cuando habla Entre ti no quieres que salga Que no es eso la noche larga No sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda Encíneme en tu desmoda No sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda Que sínteme en mi cama, pa' ir rompiéndote toda Que sínteme en tu desmoda Y no sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir rompiéndote toda No sé que me prefieres, si quieres